¡Eh! ¿Pensaste que íbamos a caer? ¿Qué? ¿Pensaste que éramos unos sonzonazos? Ah, eso sí Ah, ¿todavía con esas? Afuera de acá, apestosos Apestosos, dice Bueno, pero a ti te apesta el alma Sí, tus técnicas no van a funcionar Con mi compadre tenemos una amistad a prueba de balas Así es, tú ves dos personas, pero en realidad nosotros somos uno Pensamos igual Soñamos igual Guárdense sus intimidades para ustedes, ¿sí? No quiero saber ¡Vigilante! ¿Otra vez armando líos, señor Montalbán? ¿Qué me dices a mí? Que no se me vuelvan a acercar ese par de apestosos, si no te despido ¡Hazte loco! Sabemos que enviaste a Estefanía para dividirnos ¿Estefanía? ¿Quién es Estefanía? ¿Estefanía? ¿Quién es Estefanía? Tengo cosas más importantes que hacer que conversar con un par de borrachos Mira que si vuelves a atender una trampa te chancamos, ¿ah? Bien dicho, compadre Oye, muchachos ¿Quién es Estefanía? ¡Fuera, cajolí con el juez! Ay, pero... Yo le doy el recetario de mi tía Pero a cambio, de ahora en adelante usted hace sus cosas solito ¿Ah? A usted yo ya no lo atiendo Usted limpia su cuarto, tiene su cama y lava su ropa solito Nadita de no darle pidiendo al señor Peter o a Giro que lo ayuden Pero yo no hago esas cosas Tampoco sabe cocinar y sin embargo tiene que hacerlo un invento... Ya, 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 está bien, está bien La próxima semana yo hago mis cosas solito Un año ¿Qué? ¿Estás loca? Un mes Trato Y nadie se puede enterar Una cosa más Me vas a ayudar a prepararlo Bien, graciosito es usted Bien fresco esa Y nadie nos puede ver juntos Porque se van a dar cuenta Vamos a ver si ahora me sale algo Pero... ¿Eh? Hijito No hablo con madres traicioneras Está bien Vengo a disculparme Acepto que me pasé de la raya No debí llamar a Macarena Averiguar sobre su vida amorosa Y hablarle bien de ti No, no, vieja, no Muy mal, muy feo, muy feo Ay, hijo Es que esa chica me parece una buena persona Linda Y a ti te veo tan solo ¿Qué cosa quieres, vieja? ¿Ah? ¿Que yo tenga de cuñado al ratatúil ese Que nos ha hecho tanto daño? Te aseguro Te aseguro que Diego y Macarena Son harina de diferente costales Ya veo Es una misma vaina Tremenda pitu casa Además es piña Es salada A mí no me conviene ¿Que entonces no te gusta Nada? Vieja, mírame ¿Qué? Mírame, pe De pie a cabeza ¿Qué quieres que mire? Eres mi hijo ¿Qué pasa? No, no, está bien Pero no me has mirado bien Obsérvame Vieja Yo tengo pa' más, pe Ahí está tu respuesta ¿Ah? Pero, vieja Por favor Y yo no me hiciste con esa vaina Ya, ya Está bien No voy a insistir Sí, sí, sí Aunque nada me quita De la cabeza Que me gusta mucho Esa chiquita Para ti Vieja, voy a componer, pe ¿Eh? Ya, sí Bien Ah, sí El beso de Judas Ay, basta, joven Ya Ay, no O sea, me la quería meter Por los ojos Estoy rico yo, pe ¿Qué cosa? Mucho atún Un pesalata, pe No me dejaba un buen héroe Y trae Te traje la masa morrita Que te gustó Macarena, perdóname Es que se me parte el alma De ver que mi hijo Está pensando en la locura De irse a España A encontrarse con... Charo, yo no estoy molesta Pero por favor necesito Que dejes de hacerme El corralito con tu hijo Está bien, está bien Te lo prometo Pero... Podemos compartir tiempo Entre tú y yo, ¿no? Cuando él no esté Porque mi hijo Se empieza trabajando Es un chico increíble Es una buena persona Es muy buena Lo estás haciendo de nuevo Charito Ay, perdón No me di cuenta Charo, por favor Prométeme que no Me vas a volver a hacer El corralito con Juan Te lo prometo Amigas Ay, Charo Cómo decirte que no Se me traes esta delicia Y no sabe la receta Te lo doy, ¿eh? Todos los secretos Pero mi camino Ya es una exageración Pero solo tengo un sueño Es cada día ser mejor Y si tropiezo Me levanto Aló, Residencia Maldini ¿En qué lo puedo ayudar? Sería tan amable De comunicarme con Francesca A ver Pero estoy apretando el botón ¿Por qué no se envía el mensaje? A ver Ay, qué raro Estos aparatos Modernos A ver, otra vez Hola, tía Charo ¿Qué tal? Hola, Julia Aquí enviando un mensaje A mi prima Hilda Ah Sí Oye, tía Te cocinas muy rico, ¿ah? Ay, eso dicen Gracias Claro que sí Y supongo que tendrás Un recetario Con todos sus platos, ¿no? Bueno, la verdad Que mi mamá Me enseñó a cocinar Desde chiquitita Así que Aquí tengo todas las recetas No, miento Yo hice un recetario Las apunté Cuando Grace Se casó con Nicolás Para que se las llevara a su casita Imagino que se las llevó No Fíjate que no se las llevó Porque como se iba de viaje Llevaba mucho equipaje No pudo llevárselo todo Y además ya Ya se las había prendido todas ¿Y lo tienes aquí? Sí, sí Lo debo tener guardado ¿Quieres que te lo dé? Por favor ¿Quieres impresionar a tu Sebastián Cuando lo veas? Sí Déjame buscarlo Lo lamento La señora Maldini No está disponible En este momento ¿De parte de quién, por favor? Oscar de la Quintana Neuhaus Villarán Freire Disculpe ¿Cómo dijo? Osvaldo Santana Del Villar Schreiber ¿No había dicho Oscar de la Quintana? O sea, me está diciendo Que no sé cómo me llamo Mil disculpas Ha sido mi confusión Me repite su nombre, por favor Eduardo Sanz Barragán Villafuerte ¿Lo apuntó bien esta vez? ¿O va a seguir haciendo Me perder el tiempo? Sí, sí, sí No se preocupe ¿Desea dejar Algún Recado? Que la espero En la corporación A las 10 Ah, y que no se olvide El paraguas ¿Paraguas? ¿Puedo preguntar Para qué? ¿Para qué? Está lloviendo en Londres Pero La reunión No es en la corporación ¿Quién ha mencionado La corporación? La espero en el Café London El viernes a las 10 ¿Eso es en Lima O en Londres? Qué horror con usted ¿Y el paraguas? Por Dios Invítese a darle el mensaje Que es urgente Adiós Aranchute Siendo muy maro Con Peterson Maro, maro ¿Cómo dijo Que se llamaba? ¿Y dónde Tenían que encontrarse? ¿Por qué no puedo Retener lo que me dicen? Dios mío ¿Qué me está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Adelante, Peter Madame Debo decirle algo Que me da mucha vergüenza Hace un momento Recibí una llamada Para usted Y en la comunicación Me dejaron Un recado urgente Me estás preocupando, Peter ¿Cuál es ese recado? Peter, al menos dime ¿Quién llamó? Peter Es que No me acuerdo, madame No te preocupes No sé qué me pasa Es como si mi cabeza Estuviera en otra Me confundo Con mucha facilidad Tranquilo, Peter Quizás solamente Estás cansado No lo creo, madame Hace un dato Tuve una laguna mental Mientras cortaba las verduras Me están sucediendo Cosas extrañas, madame Ay, Peter Todos tenemos días malos ¿Por qué no te tomas El resto del día libre? Y te aseguro Que te vas a sentir Mucho mejor Muchas gracias, madame Y más bien Disculpe Por lo Por lo del recado No pasa nada, Peter Permiso ¿Qué escuchaste? Ya hemos hablado de esto Hay que internarlo No tienes que contestarme ahora ¿Quieres que te traiga un cappuccino? H≤ ¿Qué escuchaste? chanceño Gracias por ver el video.